Arriesgando todo, ¿no? Traen el agua contaminada que es el Cumbasa. Nuevamente, el desabastecimiento del servicio de agua potable ocasiona un verdadero dolor de cabeza a las familias de varios sectores del distrito de Morales. En esta oportunidad, los vecinos del Girón Ayacucho se encuentran desesperados porque hace cuatro días no cuentan con el líquido elemento. Una pobladora dijo que desde el día sábado no tienen el servicio. Sus demás vecinos se dirigen al río Cumbasa para lavar la ropa de vestir y otros. Acarrean el agua para el uso doméstico. Inclusive, acuden al río a las 12 de la noche. Indicó que para variar, la empresa de Mapa San Martín no emite ningún comunicado de aviso de suspensión. La moradora comentó que este miércoles a las 5 de la madrugada, el agua llegó hacia el grifo, pero con baja presión. Lo que imposibilitó recoger en sus envases. ¿Cuántos días usted no cuenta con el servicio de agua? Desde el sábado, joven. Desde el sábado. Y la gente, hasta las 12 de la noche pasan al río. Ellos también arriesgando todo, ¿no? Traen el agua contaminada que es el Cumbasa. Hasta para que cocinan, llevan eso. Porque no tienen, pues no tenemos agua. Yo felizmente, como vivimos entre dos con mi hijita, en un timbo ese de aceituna, eso lleno, eso me abastece. Porque yo solo, mayormente tardo y mi hijita trabaja. Ya, señora, al parecer no solamente es este jirón del sitio Morales, sino otros jirones y varios sectores. Varios, casi todos Morales. Estamos sin agua. ¿Conocen de repente el motivo del por qué no están dándole servicio con total normalidad? En realidad, joven, te voy a decir que yo no conozco. Ya. No sé. ¿La empresa de repente no emitía algún comunicado? De repente... No, no se escucha nada. No escucha nada, absolutamente. No se escucha nada. ¿La cisterna viene a atenderlos de repente con...? Esta semana nada. Pero las otras veces viene, pero hasta el otro lado nomás llega. Más hasta acá no. Señora, ustedes creen un riesgo altamente en su salud al consumir agua del pumbasa, que es contaminado, ¿no? Absolutamente por desagüe y otros desperdicios. Hay gente pobrecita que no tiene para que compran sus aguas. Porque nosotros compramos así en timbo para mi cocina. Como somos entre dos, pero yo mayormente sola tardo. Mi hija trabaja, se va a las ocho, viene a las ocho de la noche. Si bien es cierto, este balón de agua no tiene un alto costo, pero ya es una inversión extra. Claro, pues salimos del presupuesto ya. Ya. Nos comentaba hoy que el día de hoy ha llegado el agua, pero a baja presión. Sí. ¿Hasta qué hora? ¿A qué hora se ha llegado este lago? Bueno, algunos ya están yendo a Cuba desde temprano. A algunos no les ha llegado el agua. No les ha llegado el agua. No les ha llegado. Ya. Pero a mí me ha llegado, pero poco. ¿Usted tiene hasta el momento, de repente? Ya no. Ya no tiene. No tengo agua. Ya. Señora, ¿cuál sería el llamado a las autoridades, a los encargados de MAPA en este caso? Que vengan a ver cuál es el motivo, que se ponen las manos al pecho y decir, pues que vengan a mirar cuál es el motivo que no tenemos el agua. Y el agua que es muy indispensable para todo el día. Otra vecina mencionó que recurren a un chorro ubicado por el sector Cancún para llenar algunos depósitos para poder almacenar el agua. Refirió que llamaron a la empresa MAPA San Martín, donde les proporcionaron un número telefónico para reportar cualquier problema, pero nunca contesta. No tienen agua ustedes en su domicilio. Sí, ya están más de cinco días sin agua. No se tienen ni para tomar, ni para cocinar, ni para lavar. ¿Cómo han hecho ustedes, señora? ¿O cómo están haciendo ustedes para afuera? Bueno, para lavar nuestros servicios se trae desde el río, pero para tomar se va a traer desde el río de, o más conocido como Cancún. Ahí hay uno, como una quebradita, creo. ¿Ya? ¿Es un pozo ahí? No, es un riachuelo, como un chorrito. Un chorrito. Así, desde ahí se va a traer. De ahí que ahí nos abastecemos. ¿Ya? Señora, ¿la cisterna de MAPA no está llegando? No, no bien. ¿Ya han solicitado de repente ustedes? No, se han dado un número para llamar a la cisterna, pero sin embargo ese número está apagado, lo tienen apagado. ¿Ya? Al parecer no quieren... No, no, no nos quieren abastecer con agua. Entonces, incluso yo ya me voy a agarrar el tropical y llenar a quienes pudieran apoyar con cisterna para que nos entreguen en agua. ¿Ya? Ya estamos, o sea, más de cinco días sin agua. Y si no se tiene agua, no se puede hacer nada. Ni nuestras comidas. Señora, esta situación ya es recurrente, ¿no? Por mucho tiempo, por mucho tiempo. Ya, no es la primera vez. Son varias veces ya. Ya. Señora, ¿pero cómo viene el recibo durante estos días que no existe el servicio? Viene, viene, al contrario, viene bien elevado el recibo de luz. Como decía, yo a veces digo, si hay días que no nos dan agua, ¿y por qué viene elevado el recibo de agua? Ya. Señora, bueno, finalmente, ¿qué decirle a las personas encargadas de Mapasamartín? Bueno, de Mapasamartín que sea un poquito más responsable con el agua y que también se tome en el corazón de no hacer elevar mucho el recibo de agua. Finalmente, otra ama de casa dijo que en su domicilio no recibe el agua hace siete días. Tiene un tanque y envases donde reúne el agua para no verse perjudicada en estas temporadas de lluvia. Aseguró que el costo del agua es excesiva. En su vivienda son tres integrantes y pagó la suma de 110 soles. Pidió a la empresa solucionar lo más pronto posible esta situación. De agua aquí en su ciudad. Desde el jueves, por siete días. Desde el jueves, ¿ya? ¿Cómo se abastecen ustedes para que tengan? No, nosotros, yo junto a mi agua, ya, ya está calculando que ya van a quitar el agua. Y antes de estos... Hoy día me ha terminado un balde y ya no tengo el agua. ¿De dónde ha traído usted el agua? Yo junto mi agua en mis envases. Ya, pues, ya tengo que tener mi agua. No hay agua. Ahora nos indica que usted ya ha acabado la agüita que ha reunido. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Tengo un envase todavía, ¿che? Ya. Pero cuando todos estos galones se acaban el líquido... Llamamos después a EMA para la oficina. Las llamamos a las cisternas que vienen a poner. ¿Vienen las cisternas y se acercan? Ayer hemos llamado tres vueltas, pero no han venido, no nos contestan. Pero sin embargo hay vecinos afectados que, bueno, se han quedado absolutamente sin agua. No hay agua, no hay agua, todo por aquí, todo. Llamamos, acá también no hay. ¿Cómo están haciendo ellos para poder atenderse? Se van a esa agua del chorro de arriba. ¿Qué está? ¿Por qué sector? No sé. Cancún, me parece, ¿no? Cancún, pobre, ahí. ¿De ahí se abastecen para poder, este...? Sí, pero, ustedes lejos, no tenemos con que ir también cuando hay la plata. Y el motocar también les cobra caro, ¿no? Sí, pues, ajá. Ante esta situación, ustedes, la molestia es que el recibo viene casi normal, igual. Igual, claro. ¿No les consideran, al parecer? Este mes de abril hemos pagado 110. 110 soles. Y no viene, pues, a veces el agua nos quita. ¿Usted considera que es mucho este monto? Mucho, pues, bastante. ¿Cuántos integrantes en su familia somos? Nosotros somos acá. Acá mi hija del fondo, pero ahí tiene su medidor. Mi hijo, yo, con el tío Simón. En el caso de usted, ¿cuánto debería pagar usted, según considera? A lo que consumimos el agua. Pues, a veces, a veces, a veces gastamos lavando la ropa. Y después ya no, ya no la vamos a... Sí, señora. A veces se van al río, cuando hay agua, se van a lavar. Ah, se van al río también. Ajá. Ya, también traen para poder consumir ese agua de río? Sí, para desaguar el agua. Se ven obligados, ¿no?, prácticamente, pese a que el agua está contaminada. Sí, siquiera para lavar los baños. Ya. Señora, ¿qué es lo que usted solicita o qué le dirías a los representantes de MAPA San Martín? Sí, podemos decir que deben mandar el agua y, pues, que no se descuiden tanto a las personas que necesitan agua también para cocinar, para todo.